Para nosotros no hay un proyecto de país futuro que sea un país con menos trabajadores, un país que se achique y un país que no genere un desarrollo a partir del Estado como instrumento de distribución y generador de equidad social en la República Dominicana. Con esas declaraciones, el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, advirtió que si el próximo gobierno de Javier Milei avanza sobre los derechos sindicales, la organización tomaría medidas. La CGT, por supuesto, que repudia el tema de abandonar la obra pública. Imagínense los propios votantes de este señor, ¿no? Un camino rural, ¿quién lo va a hacer si lo único que hace es sacar el grano? ¿Quién le va a poner la cloaca a un barrio que tiene el agua servida en la zanja? Luego del triunfo electoral de Javier Milei, quien adelantó la paralización de la obra pública y la privatización de las empresas públicas, la primera reunión del CGT, una asociación de trabajadores que se define anarco-sindicalista, coincidió en sostener más que nunca la unidad de la central obrera. El presidente electo de Argentina señaló que como línea principal de gestión apuntará una política de shock para afrontar la crisis de la inflación en el país.